¡Hola Gamers! ¿Cómo están? ¡Años de subir videos! ¡Años de años! Y hoy vengo para decirles una cosa a mis niños rotas, a los que me siguen desde hace tiempo, a los que me han apoyado, a los que me ayudan, a los que comparten mis videos, obviamente, a que compartan este video. Bueno, es que se me ocurrió la genial idea de que ya que últimamente no puedo hacer indirectos porque tengo un problema con mi celular, pero si puedo hacer videos, ¿por qué no hacemos algo? Déjenme aquí abajo en la descripción, no, digo, en comentarios, perdón, es que sí soy imbécil para hablar. Bueno, en la descripción dejaré mi Facebook, en comentarios tejen sus preguntas y haré un video respondiendo todas sus preguntas. Y en la descripción solo dejaré mi Facebook para que se sus... digo, para que me agreguen. ¡Es Goku! Ya sé que dirán, Goku, ¿eres imbécil? Medio imbécil, pero muy bien amigo, si tú quieres que responda tus preguntas, deja en comentarios y dale like. Y en la descripción estará mi Facebook para que me envíes mensajes para saber qué quieres que yo suba. Y nos vemos, gamers. ¡Ay, soy Goku87! ¡Y me estoy despidiendo de ustedes!